El pasado miércoles, elementos del 12º Batallón de Ejército Mexicano, Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán localizaron y destruyeron 16 plantillos con 43.850 plantas de marihuana ubicados en los cerros del poblado de San José de las Cidras, en Villa Madero. Para realizar este golpe a la producción de narcóticos en el estado, el equipo encargado del operativo recorrió por casi dos horas los cerros cercanos a Villa Madero, donde poco a poco comenzaban a llegar a zonas que en previos trabajos de investigación detectaron que existía la presencia de plantillos de marihuana ocultos entre parceras de maíz. Una vez detectada la zona, militares, policías y ministeriales bajaron hacia los cerros por un camino empedrado y enlodado, donde poco a poco comenzaron a detectar pequeños y medianos plantillos cercanos a un arroyo, para después localizar uno de hasta 600 metros de dimensión. El protocolo para destruir los cultivos consistió en que militares peinaron la zona para localizar la presencia de más plantas o indicios de algunas personas cercanas. Una vez hecho esto, comenzaron a cortar las plantas con machetes mientras que los ministerios públicos recopilaron los datos para el acta. Con todas las plantas recopiladas en una zona abierta, los militares procedieron a quemar todas las matas cuya altura general fue de un metro con 80 centímetros. Las autoridades presenciaron la incineración para dar fe del hecho. Aunque al principio fueron detectados tres plantillos de mediana magnitud, militares se dividieron y encontraron otros más escondidos entre la extensa vegetación de los cerros y la engañosa vista que puede tener algunos cultivos vistos desde las alturas. Tras cinco horas de operativo, los policías, militares y ministeriales realizaron la recopilación de los datos al acta y denuncia correspondiente al hallazgo. Con notable cansancio, hambre y sed, los elementos de seguridad compartieron sus alimentos como tostadas de atún, agua y Coca-Cola entre todos, para después descansar y esperar a los otros miembros que seguían en su búsqueda de más plantas de marihuana. Finalmente, alrededor de las 20.30 horas, el equipo de trabajo tomó su camino hacia la capital michoacana, mientras los cerros y las luciérnagas los despedían tras una larga jornada de trabajo, con imágenes de José Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín.